Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo una herramienta para la terminal. Una herramienta que seguro que te va a ser de gran ayuda en tanto en cuanto te va a servir para realizar búsquedas en la terminal a la vez. Pero te va a permitir hacer búsquedas a una velocidad, vamos, del rayo, a una velocidad supersónica. Se trata de una herramienta que es brutal porque te permite hacer búsquedas, te permite mostrar los resultados de una forma muy llamativa para que encuentres exactamente lo que andabas buscando. Se trata de Silver Searcher y es una herramienta similar a CK pero que está más enfocada en la velocidad y además lo vas a ver porque es que es increíblemente rápida. Como ves, es un orden de magnitud superior a CK. Ignora por defecto todo lo que esté dentro del punto gitignore y punto hgignore. Vaya, te estoy señalando ahí pero realmente debería hacer así, vale. De la misma manera, fíjate lo que te dice aquí también, esto lo tiene en cuenta. Si hay en tu repositorio cosas que no quieres que revises, simplemente tienes que añadir un archivo que se llame .ignore y él los va a ignorar. Y luego, esta ya es como de costumbre, dice que el nombre del comando es un 33%, mucho más corto que CK, con lo cual es mucho más rápido de hacer búsquedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver si puedo, bueno, lo primero, vamos por orden. Para instalarlo, simplemente tenemos que hacer esto, sudo apt install silver searcher ag. Con esto nos lo va a instalar en un periquete. Y ya lo tenemos instalado. Vamos a hacer ag-h, a ver si tenemos suerte. Porque lo que quiero, ag básicamente funciona de una manera muy similar a grep. Lo que pasa que, claro, es muchísimo más rápido como ahora vas a ver. Pero yo quiero, quiero ver, quiero ver, esto ya no nos hace falta. Si Windows 8, vale. Grep, ignore. Vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Fíjate que si yo ahora pongo ag-linux, lo que va a hacer es buscarme en todos mis directorios donde aparezca la palabra Linux. ¿Vale? Pero me hace falta ponerle el "-u", para que además busque dentro de los directorios que, como te he dicho anteriormente, normalmente te tiene capados. ¿A qué directorios me estoy refiriendo? Básicamente, pues me estoy refiriendo a los puntos ignore. Ten en cuenta que aquí está haciendo una búsqueda potente. Voy a cancelarlo. Y vamos a ponerle el tiempo delante, ¿vale? Que es time ag-linux-u. Para que de esta manera nos muestre el tiempo que ha tardado en realizar las búsquedas. Va a tardar un poquito, pero bueno. Simplemente se trata de que veas la rapidez o la diferencia que hay con hacerlo de otras maneras. La verdad es que a lo mejor tenía que haber buscado un directorio que no fuera tan pesado. Porque la verdad es que aquí hay bastante. O incluso haber buscado otra palabra que no fuera linux. Porque claro, en mi equipo buscar linux es algo relativamente sencillo de buscar. Pero bueno, es para que te hagas una idea. Básicamente. Aquí, toda esta parte de aquí es importante para... Quiero decir. En algún vídeo anterior he contado o he hablado sobre el tema de la importancia de tener una terminal rápida. Y en este caso, una terminal rápida, estamos hablando precisamente de Kitty, que es la terminal que estoy utilizando. Que tiene la ventaja de que todo el renderizado se hace por GPU. Con lo cual es más rápido que una terminal normal. Donde el renderizado no se hace por GPU. Se hace de forma habitual. A ver si termina. Si no termina, cancelo y pongo otro directorio. Porque esto es muy absurdo. Sí, voy a cancelar. Fíjate que ya lleva un minuto. Vamos a ver. CD... Docker. No, aquí en Docker no tengo nada. CD sandbox. ¿En sandbox tengo algo? Nada. CD rust. Vamos a... Es que... Vale. Vamos a hacer una cosa. En CD surce. Source. Y ahora aquí sí. AG Linux. Y no he encontrado nada. Es que no puedo ponerlo aquí. A ver. AG Linux. Porque... Ah, vale. Sí, pero tengo que poner menos u. Y entonces empieza a buscar entre los directorios. Vale. CD surce. AG Linux. Aquí no encuentra nada. Y si pongo a... Vale. AG... Eh... Channel. Vale. A esto sí. AG Channel. Y ahora le vamos a poner menos u para que sea... ¿Vale? Y ahora vamos a añadir time. 0,074. Vamos a hacer lo mismo con grep. 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 Linux. Por cierto, que tenía que haber puesto time grep channel. Ah, perdón. Tango chanel. Tango chanel. Tango chanel. Tango chanel. ha tardado menos ¿no? 0.074 que desastre siempre me pasa esto a ver, sí, channel 0.58 que desastre vamos a ver, vamos a ir para atrás es que aquí no puedo poner si pongo que haga la búsqueda a ver si con grep menos h a ver si puedo poner exclude grep menos help a ver si tiene el exclude que yo no me acuerdo ahora a ver si tiene el exclude menos exclude menos exclude vale, glob vamos a ver menos exclude exclude igual a target target r channel asterisco es que no tengo claro porque es que no está buscando en el directorio ay, que difícil que es esto ay, menos r hombre a ver ahora sí bueno no sé si nos va a valer para mucho lo que no sé si está mirando yo creo que sí ag ag menos u no, menos uno ag menos h a ver para que excluya también no lo encuentro no lo encuentro ahora madre mía es exclude o no acá ? o no hay nada para hacer una exclusión apacto ignore madre mía si lo pone aquí hemos dicho que es time ag menos u era menos p target channel 0,096 sigue tardando sigue tardando más sigue tardando más que el grep fantástico esto es lo que hay supongo que para que desastre supongo que para directorios más grandes para hacer búsquedas más vamos a hacer una cosa grep como le he puesto menos r grep menos r channel asterisco me deja una cosa time hombre a simple vista da la impresión que va más lento pero claro esta no es una medida buena de lo que de lo que se trata yo creo que hay que hacerlo con un poco más de seriedad pero bueno lo dejo ahí ahí tienes la herramienta pruébala tú disfrútala tú y si te vale pues mira fantástico y si no pues mira has pasado un bonito rato viendo como hago pruebas con grep y con y con ag pues mira y ha terminado de hacer la búsqueda time ag time ag channel va a tardar va a tardar más seguro ah no a ver espera que ha tardado menos no ha tardado menos 5,9 y el otro cuánto ha tardado 32 segundos sí ahora sí cuando tiene más chichas sí que sí que tarda menos mal menos mal que no me ha dejado en absoluto ridículo bueno 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 a ver otra vez ah no ahora tarda 6 segundos 2 segundos sí que sí que tarda bastante menos sí bueno pues nada esto esto es lo que esto es lo que quería contarte ya has pasado un bonito un buen rato 15 minutillos aquí viendo como hago pruebas y salen los resultados nada más esto es lo que quería mostrarte y lo que quería contarte espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego chau 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 ¡Gracias!